Opinión y análisis desde la mirada de Comunicación e Información de la Mujer AC-CIMAC Así es, esta mañana la maestra Lucía Lagunes, directora de Comunicación e Información de la Mujer Asociación Civil, nos habla acerca del triunfo de Claudia Sheinbaum como la primera presidenta de México y sobre el tema de los derechos de las mujeres. Así que, muy buenos días Lucía, adelante, te escuchamos. Muy buenos días, Alexia, como siempre un gusto estar contigo y con la audiencia de Radio Educación. Y bueno, mira, el reciente anuncio que la candidata electa a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, pues dio a conocer la semana pasada sobre el apoyo a las mujeres de 60 a 64 años, coloca en el centro una de las deudas que deja el actual gobierno federal, que es el Sistema Nacional de Cuidados y por supuesto su importancia. El pasado conferencia, después de la comida con el presidente Andrés Manuel López Obrador, Claudia informó que dentro de las iniciativas que se enviarán en septiembre al nuevo Congreso con mayoría de la Alianza Morenista, pues se va a incluir en la Constitución el apoyo a las mujeres de entre 60 y 64 años como un reconocimiento al trabajo de cuidado que desarrollan para sus familias y yo le agregaría para el país. Sin duda, es una muy buena noticia que dentro de sus prioridades coloque el impacto de la desigualdad de la responsabilidad del cuidado y el anuncio de este apoyo hacia las mujeres como una de sus primeras acciones. Sin embargo, es necesario que esta acción sea solo el primer paso hacia la concreción del anunciado Sistema Nacional de Cuidados que quedó congelado en el Senado de la República. Claudia Sheinbaum, con este anuncio además, se suman las voces que durante años han exigido la democratización dentro del hogar y el reparto equitativo en las tareas familiares, incluida por supuesto la de los cuidados porque parte de este anuncio que ella da a conocer a la ciudadanía incluye dos comentarios que me parecen muy relevantes. Uno es que las tareas del cuidado no deberían ser parte exclusiva de la responsabilidad de las mujeres y que debe de compartirse el trabajo en el hogar. Fue la segunda de los comentarios a los que me refiero. Colocar estos temas como parte de la agenda de gobierno dentro del recinto de poder donde nunca fueron prioridad, mi querida Alexia, me parece que es una señal alentadora del lugar que pueden ocupar precisamente en la agenda prioritaria de la próxima presidenta los derechos humanos de las mujeres. Hay que recordar, mi querida Alexia, que al inicio del gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador se anunció con gran espabiento que se desarrollaría el Sistema Nacional de Cuidados como la agenda precisamente insigne del gobierno federal en materia de política para abonar en igualdad entre mujeres y hombres. Esto nunca ocurrió. El tema quedó abandonado precisamente tanto en el Senado como en la política general del gobierno federal y uno de los asuntos tiene que ver precisamente con el cálculo financiero que hiciera la Secretaría de Hacienda lo cual detuvo en seco cualquier tipo de avance. Esperemos, insisto, que este anuncio que da la virtual presidenta se traduzca en el Sistema Nacional de Cuidados que insisto, no solamente es un reconocimiento al trabajo que hacemos las mujeres sino que ojalá avance esta iniciativa que quedó en la Cámara de Senadores donde hay un giro muy importante porque al hablar del Sistema Nacional de Cuidados precisamente la Cámara de Senadores lo que hace es subir a nivel constitucional el derecho a ser cuidadas y cuidados de tal manera que garantice que el Estado provea las condiciones para acceder al derecho del cuidado. Y esto además, mi querida Alexia, transforma esta visión sociocultural de quien debe de cuidar y saca los cuidados del hogar y los coloca en el Estado. Y eso, Alexia, me parece que es un cambio no solamente necesario en nuestro país sino urgente si realmente queremos ir transformando esta visión cultural. Totalmente de acuerdo, Lucía, y te agradecemos mucho por traer este tema a la mesa y de ello seguiremos pendiente de este tema del Sistema Nacional de Cuidados. Mientras tanto, te mandamos un fuerte abrazo. Igualmente, querida. Hasta luego.